Cuando te conocí recuerdo Que fue algo muy especial Un instante de conexión entre tú y yo Que no se puede negar Fui ser tan perfecta todo lo que soñé En tan poco tiempo yo me enamoré Tú sientes lo mismo, eso se puede ver Pero yo no comprendo ¿Por qué me haces sonreír? ¿Por qué me invitas a pasear? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono? Si nunca me lo alzará ¿Por qué te quiero para mí? ¿Por qué eres mi felicidad? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono? Si nunca me lo alzará Yo que juré tú iba a ser para mí Y yo para ti Caminaremos en la misma dirección Hacia un mundo feliz Pero me equivoqué Pero me equivoqué Y tuve que entender Nunca me quisiste Como yo soñé Como yo soñé Si son los amigos Ayúdame mujer Porque yo no comprendo Porque yo no comprendo ¿Por qué me haces sonreír? ¿Por qué me invitas a pasear? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono? Si nunca me lo alzará ¿Por qué te quiero para mí? ¿Por qué eres mi felicidad? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono? Si nunca me lo alzará 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 Tú juegas tanto con mi corazón Y eso me es Cuando me acerco me dices que no Así no me quieres Yo me equivoqué y tuve que entender Nunca me quisiste como yo soñé Sin solos amigos, ayúdame mujer Porque yo no comprendo ¿Por qué me haces sonreír? ¿Por qué me invitas a pasear? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono Si nunca me lo has dado? Porque te quiero para mí Porque eres mi felicidad ¿Por qué hablamos horas en el teléfono Si nunca me lo has dado? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono Si nunca me lo has dado? ¿Por qué hablamos horas en el teléfono Si nunca me lo has dado? Gracias por ver el video